Es el año más que nunca Y no sé qué hacer Desperto y te recuerdo Al amanecer Ese era otro día Por vivir sin ti Ni siquiera diferente Cuando estabas tú La gente pasa y pasa Desperto y te recuerdo El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llevar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre me olvidar El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Cuando estabas tú Ni siquiera era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti No hay nada más difícil Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si yo no hubiera sido serías tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Y en toda la espera de verte lleno No hay nada más difícil que vivir sin ti